¿Qué es la tolerancia y la aceptación de otros cultos que estaban prohibidos en el periodo colonial? Va a haber una época que también se va a promover la llegada de pastores, de maestros, y los más tempranos van a ser los ingleses. Entonces la catedral anglicana es de 1831, prácticamente de la misma época que la catedral católica, y está muy próxima a la catedral de Buenos Aires, está en la calle 25 de Mayo, al 200. Es un partenón entre medianeras prácticamente, un partenón jibarizado, pero ustedes van a ver una fachada que tiene exástilas, tiene seis columnas de orden dórico, muy severa el exterior. Tiene un arquitecto también, el arquitecto Adams, que desarrolló otros ejemplos, otros templos pero neogóticos, en este caso neoclásico. Y el interior poco tiene que ver con el exterior. La discreción del exterior va a contrastar con el espacio interior, que va a estar revestido. También tiene elementos decorativos clásicos, pero lo vemos como de un gran espacio interior. Hay un órgano famoso, están las vidrieras, los vitroquedos, la familia del almirante Brown. Entonces hay también, que está acá en el libro de Esquenone, hay obras patrimoniales importantes. Y la catedral anglicana también suele hacer cultos, lo que se llama el ecumenismo. Ecumenismo es la búsqueda de la unión entre las distintas corrientes escindidas del cristianismo. Entonces se dice que los anglicanos son los que tienen los dogmas y la liturgia más próxima al catolicismo. Entonces hay veces que se dan misas rituales en conjunto. Yo recuerdo en Nueva York, que estuve un montón de meses yendo a misa a una iglesia, yo pensé que era católica, era anglicana, que se querían juntar a los católicos, cerca de Metropolitan, a dos cuadras de Metropolitan. Estaba en la casa de un primo alojado y es interesante, porque era todo igual. Todo igual, lo único que en vez de responder al Papa, responden al jefe de Estado, al rey de Inglaterra. A Sobria, ¿no? Claro. Es interior. Sí, pero tiene mucho, muy parecido. Tiene menos ornamentación. Sí, tiene menos ornamentación, seguro. Sí, sí, sí. Bueno, en la época de las reformas de Enrique VIII también se incendiaron y se destruyeron muchos monasterios en Inglaterra. Bueno, entonces, si analizamos, como en el libro de Navarro, la fachada de orden dórico inaugurada en 1831 de Richard Adams, vamos a encontrar los elementos característicos de la arquitectura clásica y neoclásica, excepto los relieves. No hay relieves, no hay imagen, ¿no? No hay imagen. Bueno, periodo neoclásico, si seguimos avanzando, vamos a encontrar que ese neoclasicismo tan depurado se va a empezar a hacer más recargado. Y un caso típico puede ser la Iglesia de El Salvador de 1876, que también fue incendiada en la época de Sarmiento. También fue incendiada. ¿Esta es católica? Es católica, sí. La Iglesia de El Salvador, que ustedes saben que los jesuitas van a perder la manzana de las luces y todas sus posesiones en Córdoba, en el nordeste, cuando los expulsan. Pero después, durante el periodo de Rosa, hacia posteriori, vuelven. Entonces se ubican en otro lado. Entonces se funda el Colegio de El Salvador, que da origen después de la Universidad de El Salvador, que está en manos de laicos de hace décadas, ¿no? Los jesuitos hubo un juicio, que después desistieron, porque hubo muchas cosas dentro de la Universidad de El Salvador que, bueno, ahora los protagonistas de ese juicio, lamentablemente, incluso fallecieron. Así que es cosa del pasado. Pero la Iglesia de la Universidad de El Salvador tiene un origen jesuita, pero no es de los jesuitas, es una asociación civil, digamos. Que siempre, como suele pasar en muchas instituciones de nuestro país, sindicatos, universidades y otros organismos, siempre están los mismos. No se sabe por qué, pero siempre están los mismos como los feudos, ¿no? Son señores feudales. Bueno, pero no es tema nuestro ahora esa cuestión. Hablemos mejor de la Iglesia de El Salvador en su estilística. Frente neoclásico, pero ya tiene más elementos eclécticos. Por ejemplo, tiene mucha decoración que ustedes la podrían atribuir a los bizantinos, porque es mosaico, la técnica del mosaico fue preponderante en el periodo bizantino, ¿no? Entonces tenemos un colegio típico, colegio de estilo palazzo italiano. Vean, hasta tienen decoración en las cadenas esquineras típicas de los palacios renacentistas. Colegio y la Iglesia, ¿no? La Iglesia que tiene doble campanario, frontón, estilo neoclásico, pero ya empieza a aparecer una decoración más cargada. Vamos, ya estamos ingresando a lo que se llamó el periodo italianizante. ¿No? A lo largo del siglo XIX el neoclásicismo se vuelve estilo italianizante. Se empieza a mezclar otra época, predominando siempre el clasicismo, ¿no? Por eso es italianizante. Entonces fíjense que está la técnica del mosaico en este pantócrato, que tiene mucho que ver más con el pantócrato bizantino, que nos mira amenazantes con lo que se ha llamado, me parece, ¿no? Ustedes dirán que estudiaron más de estas cuestiones, lo que se llama el pre-rafaelismo del fin del siglo XIX, ¿no? Un arte más de tipo ingenuo. Vieron el pre-rafaelismo que tuvo tanta importancia en Inglaterra, Dante Gabriel Rossetti en Inglaterra, ¿no? Que se decían que querían volver a una especie de nueva edad media. Tal vez tenga esa influencia. Y la Iglesia de El Salvador también sufrió modificaciones, primera mitad del siglo XX, ¿no? Donde vamos a encontrar que el primer nivel, que tenían las galerías en el primer nivel, lo que serían las capillas laterales, fue suprimido para darle más luz a la nave principal. Entonces acá tenemos la comparativa, ¿no? De antes y después. Entonces se anuló, ¿no? Este primer nivel, la galería alta lateral que estaba acá, se anuló y se hicieron naves laterales más amplias. Y que permitieron a través de los lunetos que entre la luz directa, que antes estaba impedida por ese primer nivel que tenía esa galería del primer nivel. Muy decorada en su interior. Esta es una cuestión interesante, de que muchas iglesias del periodo colonial, fin del siglo XIX, ya lo dijimos, principios del siglo XX, fueron muy decoradas por pintores, decoradores italianos. Este es un fenómeno que ustedes van a ver en el interior. Cuando vayan a la catedral, miren, Salta, Córdoba, toda la decoración de interiores, propia de fin del siglo XIX, ese estilo ornamental, academicista, recargado, desarrollado por tantos decoradores, diseñadores, pintores de origen italiano. La mayoría venían de Turín, de Milán. Hubo mucha inmigración. Muchos llegaron para quedarse. La otra vez vino un viñeto de Fusilier, que Fusilier era belga, también que decoró una gran cantidad de iglesias, capillas, hospitales. Bueno, es tanto el patrimonio que es religioso olvidado, ¿no? Capilla del Hospital Italiano, Capilla del Hospital Rivadavia. Bueno, me mostró la colección de obras que había desarrollado a principios del siglo XX. Parroquia de Santa Lucía, en Barraca. Es decir, mucho para hablar. Bueno, estamos entonces en esta época próximo ya a concluir, porque va a llegar el periodo de la generación del 80, y la familia Canale, padre e hijo, va a desarrollar, va a iniciar proyectos neoclásicos de gran interés, como la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Belgrano, Iglesia Redonda de Belgrano, o la Basílica Nuestra Señora de la Piedad, en Bartolomé, Mitre, Paraná, que va a concluir un discípulo, un joven de aquella época, fin del siglo XIX, que es Juan Antonio Busquiasso, que después va a tener activa participación en la gestión del primer intendente que tuvo Buenos Aires, que fue Tontorcuato de Alvear, el hijo del prócer, compañero de San Martín, y el padre del presidente Marcelo de Alvear. Entonces, Busquiasso va a terminar esta iglesia en Belgrano, la parroquia de Belgrano, que era un pueblo aparte, tenía su parroquia, que fíjense que es un pequeño panteón, o más que un panteón, otros lo comparan con el Tempieto de San Pietro y Montorio, en Roma, tal vez más parecido, porque tiene linterna, y es más grande. El panteón es más chico, pero el Tempieto de Roma es más grande. Fíjense que tiene un frontis, una fachada neoclásica, y después planta circular, como el panteón, fachada neoclásica como el panteón, y planta circular también, como la parte de la nave del panteón. Lo que diferencia que tiene, que en este caso hay linterna, hay una linterna. Bueno, en este momento, bueno, ustedes saben que la plaza donde está la Inmaculada Concepción de Belgrano, la Iglesia Redonda de Belgrano, fue la capital de nuestro país, cuando los bonaerenses no aceptábamos que perder la ciudad de Buenos Aires como capital de la provincia, hasta que finalmente Avellaneda asentó la capital en forma efímera en lo que es el Museo Sarmiento, que está enfrente de la Iglesia Redonda de Belgrano, y donde está también el Museo de la Reta, donde está acá, miembro de esta casa que es Delfina Aguera como directora, que el 27 de noviembre hay una visita programada si ustedes quisieran ir. Bueno, entonces, Iglesia del pueblo de Belgrano, o integrada a uno de los tantos barrios. En esta historia del neoclasicismo, para ir cerrando el periodo, estamos haciendo un viaje muy acelerado, la Iglesia Nuestra Señora de la Piedad, que también la empezaron los canales, la terminó Busquiazo, que es importantísima esta Iglesia, lo que pasa que no la vemos, o pasa desapercibida, porque no tenemos escala visual, porque está en la calle Bartolomé Mitre, que es muy angosta, y Paraná, ubican Bartolomé Mitre y Paraná. Y entonces no se puede apreciar con la escala que correspondería, doble campanario, un frontón griego, un frontón neoclásico muy importante, y el interior también, tiene muchas obras de arte, tiene pintura mural, de estilo pompeyano, en sus distintos estilos de pompeya, de estilo arquitectónico, de estilo incrustación, es muy interesante el interior, hay esculturas, por ejemplo, hay una escultura a una famosa beata, fundadora de justamente el monasterio que está en la Avenida Independencia y Lima. Bueno, en fin, vale la pena visitarlo, y tiene jerarquía de basílica, ¿no? Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Elementos neoclásicos en la fachada, en el interior, toda la decoración, la ornamentación, que no mostramos en diapositiva, porque hay que tener cámaras muy poderosas para poder apreciarlas, pero vamos a encontrar una iglesia importante para ver. Gracias. 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 Gracias.